Por segunda semana consecutiva, agentes de la Policía Local y Nacional de Santa Cruz de Tenerife han tenido que intervenir en una multitudinaria reyerta en la capital tinerfeña. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en los alrededores de la Plaza España, este pasado sábado por la tarde, un punto de encuentro habitual entre los más jóvenes. Según las autoridades, la mayor parte de los implicados eran menores, y al menos dos de ellos han tenido que ser detenidos. Ninguno de los implicados ha necesitado asistencia sanitaria. Gracias por ver el video.